Nada, bueno, participé, fue de la nada en realidad, ni yo me lo podía creer. Bueno, pues gracias a Dios se clasificó primero y bueno, llegamos a las finales, semifinales, finales. Y bueno, quedé tercer lugar, pues no, gracias a todo, a todo el público, a toda la gente, al jurado, de verdad, un jurado muy exigente. Y nada, hay que darle para adelante. Para mí es el primer festival y bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Oye, ¿y ha habido participantes también colombianos? ¿Ha habido peruanos? Sí, ganó un colombiano, ganó un colombiano, habían peruanos, perdón, colombianos, peruanos. Y bueno, pues este colombiano ganó, en buena hora, pues no, bendiciones para él también. Y bueno, hay que darle nomás, como te digo, todo chévere, ¿ah? La primera participación en este festival. Sí, la primera, como te digo, fue de la nada, me buscaron un señor, me dice, no tengo cantante, tengo un tema bonito. Bueno, hay que darle, pues un tema libre, una balada. Y bueno, se clasificó, se ganó, en realidad tercer lugar, para mí es primer festival y ganaron tercer lugar. Mucho chévere. Bueno, es un orgullo para nosotros, como loretanos, tenerte acá y hayas participado y quedar en tercer puesto, que es un buen tercer puesto, no es cualquier también.